Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balboa y aquí os traigo un nuevo unboxing, en este caso de la edición especial para Playstation 4 de Disney Infinite 3.0, la nueva serie que podréis ver muy pronto en el canal. Pero lo primero que quiero comentaros es que no estoy comentando este vídeo en directo, lo estoy comentando por encima, aunque lo he grabado en directo se ha hecho muy largo y después he tenido que editarlo, acortarlo y evidentemente comentarlo por encima para que no quedara mal. Os estoy mostrando las dos figuras extra que he comprado junto a la edición especial que son las figuras de Yoda y las figuras de Obi-Wan Kenobi y ahora os voy a enseñar lo que incluye la caja. La cosa más destacable que incluye la edición especial es la figura de Boa Fett que es exclusiva de las consolas de Sony Playstation 3 y Playstation 4, eso sí, no sé si es exclusiva temporal o permanente. El precio de esta edición especial son 95€ aproximadamente e incluye el juego evidentemente, la base para las figuras y los play sets que es la misma que en las dos anteriores entregas de Disney Infinite, además incluye 5 figuras y 2 play sets, el de Twilight of the Republic y el de Rise Again of the Empire. En cambio la edición normal del juego tiene un precio aproximado de unos 55€ e incluye el juego, la base, 2 figuras que son la de Anakin Skywalker y la de Ahsoka Tano y aparte el play set de Twilight of the Republic, que creo que traducido es algo así como el crepúsculo de la república o algo por el estilo, no me hagáis mucho caso ya que mi inglés no es muy bueno. Y ahora vamos a comprobar que incluye la caja en su interior, lo primero que encontraremos será el play set de Rise Again of the Empire que viene con las figuras de Luke y de Leia que veréis muy pronto en el canal, primero voy a subir el otro y después ya le llegará el turno a este, lo siguiente que encontramos es la figura exclusiva para PS3 y PS4 de Boba Fett que también está muy pero que muy chula, más adelante la podremos ver en primer plano, tranquilos. Y ahora solo nos faltaría por ver lo que sería la edición estándar, la edición normal que viene incluida dentro de la edición especial y que es la que podéis comprar en cualquier tienda sin ningún problema. En sus versiones de PS4 y Xbox One tiene un precio aproximado de unos 55€ y en pasada generación de consolas lo que sería Xbox 360, PS3 y Wii U pues creo que cuesta 5 o 10€ menos que está bastante bien. Esta edición como ya os he comentado incluye el juego, la base para las figuras y los play sets, dos figuras que serían la de Anakin Skywalker y la de su aprendiz Ahsoka Tano y aparte tendría el play set de Twinlight of the Republic que va a ser el primer play set al que yo voy a jugar si todo va bien a partir de mañana sábado 5 de septiembre más o menos a partir de las 3 o 4 de la tarde. Voy a intentar grabar varios episodios y subirlos al día, 2 o 3 episodios al día aproximadamente porque quiero que vosotros seáis los primeros en disfrutar de este juego del que también me han hablado. Y por supuesto si veo que el juego os gusta, que tiene visitas, me gustas, favoritos, comentarios, que compartís el vídeo con amigos, etc. etc. Por supuesto pienso traeros un montón más de vídeos, de play sets, de unboxing de figuras, de todo lo que vaya saliendo de este juego. Para empezar os voy a subir las dos series de los dos play sets que hay actualmente de Star Wars. Próximamente saldrá el de la película nueva que por supuesto tendréis aquí en el canal en cuanto salga y además también van a salir play sets de Marvel y de otras franquicias de Disney. Así que si os gustan y queréis que la suba pedidme en los comentarios, apoyar el vídeo, darle a me gusta, compartirlo con amigos, como siempre añadirlo a favoritos que ya sabéis que todas estas cosas ayudan y motivan un montón a seguir subiendo este tipo de contenido. Y ahora os voy a dejar con los primeros planos de las figuras, así que espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, recordad puntuar me gusta, un saludo y nos vemos mañana en el primer episodio de la serie que espero que no os perdáis. Adiós. 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 Adiós.